Heineken te trae la mejor cobertura del Primavera Sound en Barcelona Uno de los festivales más exclusivos de Europa Llegará en octubre y noviembre por primera vez a la Argentina Y lo empezamos a vivir desde Barcelona, que es la ciudad donde nació Palpita Primavera Sound en Barcelona Y vivilo en Buenos Aires, gracias a Heineken Estamos con nuestro movilero exclusivo Desde Barcelona, desde el Primavera Sound, el señor Andy Kuznetsov Mi amor ¿Cómo estás? Nicolás Alvaray, hola Ronnie, hola Hola, ¿cómo le vas? País, ¿cómo están? ¿Cómo le vas, maestro? Llevando tiempo, ¿cómo andan bien? Bien Sí Bien Se recuperaron de la nota con los argentos, estuvo bueno, ¿no? De una dosis de argentinidad La verdad que sí Muy emocionante en algunos momentos hablábamos Viste como que te ponía la pielcita de gallina Porque hay gente que cuenta cosas que nos pasan a todos Entonces estaba lindo verlo con gente que está afuera Totalmente y además esta cosa, viste, de no es todo Ay, qué lindo, fui a vivir afuera, espectacular Obviamente es lindo pasear esta espectacularidad de vivir es otro tema No todos se adaptan, no todos pueden Mientras vos estás acá, pasan cosas en Buenos Aires Sí Y es duro a la distancia La gente que está hace 15 años acá, los viejos tan grandes, por ejemplo Conozco muchos de esos casos y No, te iba a decir, los que no pudieron verse por la pandemia y todo eso Ni hablar y te vas perdiendo de cosas Es parte de la vida del emigrante, tiene muchas cosas buenas, obviamente Pero también tiene un costo alto, porque no es que sos de acá, sos catalán Sos el argento que vive acá en Barcelona siempre Y bueno, pasa un poco eso Pero también hay mucha gente contenta ¿Cómo estás chicos? Una suerte de Dua Lipa Hola, hola, ¿cómo te llamás? Dua Lipa, vení, vení, vení Gran nota, la pueden conseguir si quieren ver La viven en YouTube Si rebobinan lo que están mirando, si rebobinan la ven de vuelta Si la ves en cámara lenta es un notón Pero mirá en cámara lenta No todos lo van a entender ¿Escuchá, vas a contar algo de Dua Lipa, por Dios? ¿O vas a seguir haciendo la expectativa? Soy de Inglaterra Ah, Inglaterra, a mí Argentina Ok, somos amigos, no te preocupes ¿Cómo estás bien? Estoy muy bien ¿Y qué? Radio, Radio Urbana Play, Perro de la Calle, Everly Boto Ok Have a nice time Ok, what do you think about, first of all, you live in Barcelona? No, estoy... You live in London En Manchester Ah, Manchester, Gallagher, Tevez, Carlitos Tevez Cunagüero Cunagüero, Manchester City Ah, sí Agüero 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 Claro, pronuncialo bien Acá estamos, escúchame What do you think about, le voy a preguntar esto About Islas Malvinas, Falkland Island Do you know where they are? Do you know something about that? Por supuesto, es un... Claro, es un tópico muy difícil para nuestros países Obvio, yeah, yeah But do you know where they are, Malvinas Island? Ah, sí, claro Do you care for you, it's important? Or you English people doesn't care? No, es importante Y para ti, es importante Para mí, sí Porque siento que I feel that Malvinas are Argentinian So we feel like una herida For us it's something sad Because the military government was the one who started the war You know, we are not agreeing with the war No estamos de acuerdo con la guerra El gente de las Malvinas o Falkland Islands Sí ¿Qué quieren? ¿Sabe? People from Falkland No, they, yeah They quieren still being English people Sí, sí Es la cosa más importante en mi opinión Es verdad Pero suponete que yo te presto la casa hace mucho tiempo Mi casa Entonces te vas a vivir a mi casa Entonces, 100 años después Yo te pregunto ¿Quieres devolver la casa? Y tú dices No, yo estoy viviendo acá, perfecto Pero no corresponde Para mí, mi forma de pensar With respect Es Que ellos van a querer seguir siendo English Pero de Falkland The Malvinas are Argentinian That's my opinion Política lenta en castellano es esto Yeah What do you think? Sí, sí Es políglota aparte Con obstáculos No, no hay algo más importante que paz Paz Y amiable Y Paz between people Between pueblos Y camaradas Se abrazan Se abrazan Se abrazan No hacen uno Gran nota que tiene todo que ver con el Primavera Sound Sí, muchísimo Porque los dos queremos la paz en el Primavera Sound Salón Está bien, hay que hacer política Me hicieron Me hicieron un upgrade Te voy a cortar acá O dejarlo acá si querés grabar Ah, mirá, mirá Te llevó la tecnología El micrófono ¿Cómo lo ven? ¿Mejoró? Oh, es un lujo Andrés, estás en HD de repente Es el gombo de... Ahora tengo camarógrafos Pero tenés que buscar eso Ahí está Anda ahora a discutir con el inglés El dedo Pará Es el gombo de Emily Escuchá ¿Cómo sufre el dedo esta piba, eh? Estamos enredados con los cables Andrés, contanos un poquitito Un poquitito Qué vas a ver hoy en el Primavera Sound Y tenemos que mandar una tanda Así después seguimos charlando en la transición Hijo de puta ¿Por qué me hiciste Lola a tanda? Hijo de puta Y sí, maestro Estoy muy contento Que estamos en el espacio de Heineken Que van a ser auspiciantes en Buenos Aires No se olviden que todo esto Es como una avanzada para contarles Mirá a la gente entrando al festival Lindo, lindo, lindo Toda la gente de Primavera Sound de Barcelona Que nosotros We are going to disfrutar In our country ¿Me entendés? Sí Vamos a disfrutar de Primavera Sound En nuestro país Y en octubre con calorcito Calorcito como aquí Como aquí ¿Ok? I understand you Yes Agüero Ahora no tú me quieres tirar la tanda por la cabeza Yo no quiero Por eso sigo hablando No, no No, Suka No, no me Estás escuchando Urbana Play 104.3 Somos tu radio En el formato que quieras